Holaqu pressure, conectamos contigo aplausos y mucho más porque hemos comenzado la radio en este minuto, preciso en instante y tenemos eh, estamos en vivo e en directo vamos a conectarnos rápidamente con lo nuestro bueno estamos como te dije anteriormente en vivo y en directo A ver, a ver, a ver, a ver, sí, eh. Vamos, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Ya estamos en directo, amigos míos. Por supuesto, el nombre 96. Correctamente. Vamos a verificar Oh Dios Oh yeah En vivo y en directo Para ustedes amigos Vamos Come on Vamos Ha llegado la Pentaquita Estamos en conexión con ella Vamos a pedirle Que se ponga los audífonos ahora Por favor Gracias Pentaquita Y estamos en la P96 FM Transmitiendo en forma directa Ponte los audífonos Pentaquita por favor Ahí están Conectate ahí al switch Vamos con el switch Totalmente Para mostrarte las primicias Que tenemos hoy Muy apetado Me dejó la tumba con los audífonos Mi amor ¡Qué pasa! Me dejó la tumba ¡Uff! ¡Claro! ¡Oh bien! Bueno, así es Correcto Me estaba saltando en la amplificada Ahora sí Ahora sí Oye, como me encanta esta cosa Ya, a ver si Tumba aquello Y vamos con esto Porque esto es lo último De PSY PSY Tachi Conectado contigo Es lo último Más de 50 millones de visitas ¿Qué pasa en YouTube? 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 Se toman mi vituperio ¿Por qué? ¡Dale! Yeah ¡G casual ¡Oh yeah! En vivo y en directo para todo el mundo En los cinco continentes Presentando Ben Suhae Exactamente Simplemente lo mejor Manejados en la Perma Itaix FM I got it from my daddy I'm on fire Take you higher Don't be a liar I'll be your honey Never expire If you are sleeping I'm coming up I'm coming up I'm coming up I'm coming up ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exactamente! ¡Pensual! ¡Excelente! ¡Recorriendo el tiempo! ¡Y mucho más! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Exactamente! ¡Recorriendo el tiempo! ¡Y mucho más! ¡Porque esto! ¡Mucha aceptación! ¡Atención a esta canción! ¡Vamos con aquello! ¡Atención! ¡Dale! ¡Oh! ¡Yeah! ¡No la venía! ¡Tampoco sabía! ¡Ahora sí! ¡Jason! ¡Tarulo! ¡Excelente! ¡Canción! ¡Para vibrar y para gozar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡ifi! ¡Vamos! ¡Produca! ¡Ao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio! ¡44! ¡Porque esta canción! ¡Gracias por ver! 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 Adelantando presentación de la P96 FM ¡Atención! ¡Vamos! Adelantando... lo mejor para la FFM 6FM 2 1 excelente you're now locked into Team Life, Northeast Ohio you're listening to the Debbie Daily Show, the most talked about host from BTR now broadcasting live on Spreaker.com now now you're jamming with Emmet 1000 on his own radio showdown preparando lo mejor live from A1 studios en forma correcta this is Combat Sports Radio oh yeah, pero 26FM conectados contigo ahora si vamos sale ha llegado Martin Garrix en vivo y en directo presentación con él con Animals y mucho más a través del mundo le pone punch el hombre fue hermoso el hombre si se la trae porque ese es Martin Garrix en vivo y en directo everybody make it bounce oh baby get down get down yeah my name is Sergio Vigna don't forget do you really say that just pass to this Germany French England coast to coast start I super repito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los mejores momentos Que han comenzado ya en mi mente En mi ser A ver lo que se viene Lo que fue y lo que vendrá No es vanidad ¡Excelente! ¡Qué bien que lo entiendan! ¡Entonces vamos a la materia viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!